Les dije ahí en el billar, cuando cerré campaña, le vamos a hacer un estadio de fútbol Agua Verde y hoy lo vamos a inaugurar. Aquí estamos a punto de inaugurar una obra que costó 3 millones 59 mil pesos, porque Agua Verde lo merece. Y este tipo de acciones las vamos a llevar a otras sindicaturas, porque vamos a fomentar el apoyo y siempre vamos a apoyar a todos los jóvenes para que hagan deporte. Y no solamente esto.